Cuando nada estaba buscando Ya me había encontrado Embrujado Preso Entre su pelo largo Y sus diáfanos labios Deslumbrado Y una lluvia de fuego Se llevó Todo lo que queríamos Provocó Un incendio perfecto Que borró Todo lo que seríamos Ah, 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 ah Lagas Debajo de su almohada Y todo el cuarto giraba Llamas Incendiaban su cama Y mi cuerpo flotaba Sobre un espiral eterno Y una lluvia de fuego Se llevó Todo lo que queríamos Derrumpió Como flecha de hielo Derritió Todo lo que seríamos Ah, ah, ah Y una lluvia de fuego Se llevó Se llevó Todo lo que queríamos Y provocó Un incendio perfecto Que borró Todo lo que seríamos Que borró Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah